Las escandalosas grabaciones que reveló la revista Semana dejan muy mal parado al excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga frente al escándalo de Odebrecht y generaron un revolcón político en el Centro Democrático. El expresidente Álvaro Uribe dice que está sorprendido, que se siente engañado y se apartó de quienes en algún momento fueron sus principales alfiles. Juan Carlos Mateos nos tiene los detalles, Juan. Así es, Andrés. Definitivamente el expresidente Álvaro Uribe marcó distancia, se apartó indudablemente de las posibles acciones de dos hombres muy cercanos a él, no en tiempos recientes de campaña, sino desde su administración en la Casa de Nariño, estoy hablando entre 2002 y 2010. Se trata del exministro y excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga y el exdirector de Invías, Daniel García, además exjefe de campaña de Zuluaga. Los dos hombres resultaron salpicados por el escándalo y el ingreso de dinero de Odebrecht a la campaña de 2014. Hace casi una década, Uribe se pronunció hace pocas horas sobre sus alfiles, dos hombres muy cercanos a él. Dijo que le negaron el recibo de dineros para la campaña. Ellos dijeron que fueron a Brasil, consultaron y manifestaron a Daniel García que estaba todo listo. Como eso salió en la prensa, yo llamé a Daniel García, nos reunimos, delante de Ernesto Macías le dije, Daniel, ¿esto es verdad? Y me respondió, no es verdad. Le expresé, ¿por qué no lo enfrenta? Nunca lo enfrentó. Nunca lo enfrentó. Uribe en esas comunicaciones emitidas hace pocas horas señala que Oscar Iván Zuluaga le dijo que no había nada con él, que pudiera salpicar su nombre o la campaña presidencial. Así las cosas. Hace varios años envió unas cartas para entrar en el proceso del partido con una polémica muy grande, porque Uribe se negó. Advierte el expresidente Uribe que todo se hizo de manera pública mediante el cruce de cartas. Le dije a Oscar Iván Zuluaga, Oscar, debes aclarar todo. Tráete de Brasil un certificado que exprese lo ocurrido, o que esa plata no la pagaron, o que se fue sin tu consentimiento, y sin tu conocimiento, no lo trajo. No lo trajo. En las grabaciones reveladas por la revista Semana, el excandidato Zuluaga habla de destrucción de evidencia, consulta de funcionarios y hasta maniobras para esconder el posible ingreso de dineros provenientes de la constructora Odebrecht. Ojo, Oscar Iván Zuluaga podría ser señalado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito. Ya veremos qué decisiones toma el ente acusador en las próximas horas.